hola chicas buenos días buenos días tengan todos ustedes aquí saludando las saludando las bienvenido a un blog más el día de hoy vamos a dar una vueltecita vamos a salir a pasear porque está bien bonito el día y le dieron descanso a mi esposo así que vamos a ver dónde vamos a ir a echar la vuelta caminar que ya el día se presta para eso así que no estoy esperando mi esposo sacó la camioneta negra y estoy esperando aquí así que la tiene ya en la parte de atrás la camioneta así que la estaba medio lavando pero ya chicas así que vamos a empezar el día hoy bendiciones a todos ustedes mira aquí anda la camioneta de lana metida me va a dar un ray de mi esposo hay que necesito y luego la chica buenos días hola hola chicas chicos muy buenas tardes muy buenos días a la hora que está mirando este vídeo pues como pueden ver perdido pero aquí estamos a echándole gana a la vida trabajando fuerte porque hay muchos planes aquí en casa hay que hacer muchas cosas pues como pueden ver ya entró el sprint ya temporada de calorcito así es que mucho trabajo que viene camino así que no dejen de seguirnos y estoy al pendiente de nuestros nuevos vídeos que vamos a hacer gracias piense mucho y dios nos lo bendiga un beso y nos vamos a ver el ratito de dónde nos lleva la negra ahorita ay ay bien sexy bien sexy en sección a mi papi porque quieren hernández como pedido este hernández alvarado y yo aquí dejamos la negra solita para que no le peguen en mi hernández la cuida más que la negra con todo su amor la mano papi quien pollo yo no lo conozco de señas ni me acuerdo aquí venimos al chinito chicas ya papi papi bien te vas a caer bueno aquí al al ver a ver jaiba para el niño pues pregunta yo te espero aquí afuera porque el gordo quiere comer jaiba chicas ya ya más de un mes que anda que anda el antojo de jaiba mira los fish aquí hay fish qué bonito se mira eso ves así vamos a arreglar el patio nosotros para que se vea lindo bueno allá preguntarle o hablándolo y andamos en el chinito verdad que ya no viste que te dije sí y que vamos a checar el otro de los tabrancitos que está ahí enfrente si ya no ponen jaiba ya ya no están poniendo jaiba papi qué hacen ya no están poniendo jaiba quiero quiero vertejar el pez de comida y empiezo a vertejar el pez de comida y empiezo a vertejar ay dios mío aquí se llama este indoor trampolín park a ver que aquí andamos van a conocer aquí también a ver qué onda a ver si está bueno para que quieren juegue vamos papá aquí venimos a ver a ver a gente andamos a ver qué sale ah ponselo ahí al niño ah papi ahí pégaselo tú así es más grande el papel para que no te pierdas vamos a mirar aquí vamos a ver qué hay no 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 a mí no va a ver qué es el narco a mí 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 vamos a poner un trozo ¿Para dónde se va a comprar? si ya lo voy a comprar pero no lo voy a comprar esta es el quinto que salía conmigo ya estamos ya lo abrí ya está chiquitito el pedazo es este no está es la primera vez ay 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 mira cómo andan las niñas allá pita pa allá pa allá mi amor pero vengan ya no chiquitero también ay que hay las papas ay que es pa allá mi amor ay me escucha de verdad pa allá pa allá Siento bien fría ¡No, es un empate! ¡Calla, vaya con Lid! Esto puede hacer, esto es el Dibiotolía La malabares rincas ¿Qué es cierto? No, ya para las que le traen con el pez, lo que nos comimos ¿Ya? Vamos a meterlo, que no podemos meter también ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es un hijo? Un hijo es vida Un hijo es fuerza Un hijo es amor Un hijo es alma Es un pedacito de tu corazón Fuera de tu cuerpo Decir Ha nacido mi hijo Es como decir Tengo una razón más Para vivir Decir hijo Es decir todo Es decir todo Ay no suena la cosa Agua O que suena Saber caro eso ¿Eso es lo que suena? Me voy aquí para volar con algo ¿Dónde está la entrada? Suena ya un feo Mira ¿Qué puede? Ahorita me buscar Cuando compré los tickets Vieron No están vendiendo A ver A las patas ¿Aquí me van o aquí? ¿Aquí me van o aquí? Sí Vamos a subir aquí ¿Con quién es papi? Mira Hola 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 Hoy venimos a la feria Hola ¡Hola! Hola Hola mira papi, aquí andamos en las alturas arriba la mano arriba la mano mira, ya me voy a subir vean, vean el panorama el papá de Karen se quedó ahí abajo, no se quise subir aquí andamos chicos, en la feria a divertirnos un rato ¿verdad papi? a divertirnos un rato ahorita nos subimos ahorita nos subimos a divertirnos a divertirnos a subirnos a muchos juegos a divertirnos ¿quieren? ¿quieren? aquí andamos en las alturas aquí andamos en el globo en la canasta ahí me quedo bien vengan, vengan, vengan parado pega la canasta la canasta la canasta llena de la canasta Aquí subió este, el papá de Kaden. Va a subir aquí, dice que quería algo de emoción, chicas. ¡Ah! Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¡Ah, ahí va, ahí va! Ya leíte la patina. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.